La mujer más linda y tiene el porte de diosa No sales seguido, a veces te siento mamona Odean los corridos y no te gusta mi estilo Soy vaquero fino y sabes que quiero contigo una Amor, amor bonito Dice que es muy fresa y que bailar no es cosa de ella Me la llevo al baile y hasta saco polvadera Sabes que en el fondo tú quieres estar conmigo Te llevo a los bailes y sabes que quiero contigo una Amor, amor bonito Desde Peña Y que bailar no es cosa de ella Me la llevo al baile y hasta saco polvadera Sabes que en el fondo tú quieres estar conmigo Te llevo a los bailes y sabes que quiero contigo una Amor, amor bonito Serenata, flor y yo he intentado de todo Pero dice ahora que ya están viejos mis modos Sabes que en el fondo tú quieres estar conmigo Te llevo a los bailes y sabes que quiero contigo una Amor, amor bonito 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 Amor bonito Amor bonito Amor bonito Amor bonito Amor bonito Gracias por ver el video.